La Igualdad de Derechos De muchas maneras, esta es la premisa que usan delincuentes y dictadores para hacer de las suyas. Hablando de derechos y poderes para los valores de la libertad y en estos tiempos de crisis extremas y debilidad evidente en las instituciones de la democracia, nos sentimos obligados a afirmar desde esta tribuna que debemos mantener el grito de protesta, la demanda y la voz en las mesas de debate público contra las atrocidades y los crímenes de la dictadura castrista desde hace 62 años en Cuba, la chavista desde hace 22 en Venezuela y por Nicaragua que ha vivido en dictadura la mayor parte del último siglo. Desde hace unos días vimos a ciudadanos del pueblo cubano arriesgar su vida por gritar libertad. Están desesperados, sin vacunas y con hambre, pero dispuestos a morir por alcanzar su libertad. Con la historia de represión y los crímenes que se cometen contra el pueblo en aquella isla, ver a grupos de ciudadanos en casi todas las regiones exigiendo y gritando que termine la dictadura es prueba irrefutable del grado de desesperación al que está llegando el pueblo cubano. Un pueblo que, como el nicaragüense y el venezolano, viven de los recuerdos y las nostalgias, gritando libertad y llorando de dolor y de rabia por haberla perdido. En América Latina, la pandemia expuso debilidades, ausencias y vacíos de un ciclo de tiempo en el que cada día se hace más evidente que la economía no alcanza las expectativas de la gente y que la política no está a la altura de las circunstancias. La corrupción desbordada, la falta de justicia, la incompetencia de los políticos y la sensación de burla a los ciudadanos desde las cimas del poder ha provocado fatiga democrática y quebrantamiento del contrato social que tuvimos hasta hoy. Un contrato que nos comprometía desde hace varias décadas a construir democracias republicanas con instituciones funcionales y ejemplares. Hemos fallado miserablemente. Hoy vemos en América Latina como, desde México hasta Punta Arenas, al final de Chile y Argentina, la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho son tareas a medias, incompletas, y en la mayoría de nuestros países una caricatura y una farsa que hoy, a la sombra de la pandemia, se convierte en una verdadera amenaza a la libertad de los pueblos del subcontinente americano. Esa era de construcción democrática que nunca fue, y la pérdida de libertades son el gran desafío de nuestro tiempo. Un desafío que solo se podrá enfrentar con el nacimiento del verdadero ciudadano que hace falta en América Latina. Desde élites más despiertas y comprometidas con la política hasta votantes que aprendan que con su voto pueden condenar a una generación de ciudadanos, o dos, a vivir en la opresión y la miseria. Solo hay que ver a los cubanos, a los nicas y a los venezolanos que no pueden salir de su país, aferrarse a las raíces de la tierra en que nacieron, luchar atrincherados, cerrando filas, dispuestos a llegar hasta el final, un final que para ellos hoy, significa estar dispuestos a morir por su libertad. Si te gustó este video, suscríbete, y así nos seguimos viendo.